¡SUSCRIBETE! 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 Estoy preparado, estoy preparado para este videojuego señores para el Super Mario Tennis ACES de la Nintendo Switch que se ve maravillosamente en este televisor 4K se ve muy bien así que vamos a empezar a entrenar, yo soy un experto jugador de videojuegos como el Victor Tennis así que vamos a empezar con esta modalidad preciosa también está lo de la captación de movimientos pero yo lo voy a hacer en un estilo tradicional bueno, aquí por ahora en esta demo están nuestros 4 jugadores me voy a coger a Mario vamos a cogernos a Mario, todo el mundo se estará cogiendo a Mario, pero yo no voy a coger a Mario no le pongo mucho volumen le puedo subir un poco pero como no quiero que me salte el copyright pero veréis vosotros está muy bien, está muy bien, está muy chulo aquí está Mario, ahí están los jueces los toas y los recoger pelotas todos ahí bien puentecitos vamos ya, adiós vamos a quedar nervios vamos vamos ya aquí, una cortadita vamos al otro lado, que te quiero hacer correr Yoshi que te veo un poco fofillo te veo fofo Yoshi, te veo fofo no has llegado, no has llegado vamos, vamos Yoshi, ahí la repetición vamos Mario, mira el público como jadea, mira este, se está hinchando panchita vamos para allá vamos ahí, fuerte para arriba te voy a hacer correr, te voy a hacer correr Yoshi, uy que llega Matito, que llega, toma ahí no ha llegado, ahí no ha llegado me hacen palmas, los que están de publicidad me hacen palmas vamos el juego está muy bien jugabilidad perfecta me encanta hay hasta tres tipos de maneras de golpear la bola así cortadita me recuerda muchísimo al Virtua Tennis esa es la verdad, este juego me recuerda muchísimo de una jugabilidad buenísima como la de Virtua Tennis y eso que quiere decir que este videojuego es muy divertido, adictivo, jugabilidad vamos, adiós vamos hombre, vamos mira ahí el juez, mira ahí el juez mirando con las banderas de Yoshi ¿qué hacéis vosotros con banderas de Yoshi? fuera esto no es un partido de furgo esto es Tennis vamos que bonita, que bonita, que bonita vamos a ver si llega a ver si llega esa Yoshi a ver si llega, bueno un juego a cero esta es la máquina, tampoco tiene mucha dificultad pero no pasa nada, bueno Yoshi a ver que vas a hacer tú, el juego está muy bien mira, mira, mira Yoshi ay Yoshi, que bonito me gusta que tenga estela la pelota, que tenga una estela para que se vea mejor no se confunda con la pista mira como lo celebra Mario ahí con la raqueta en lo alto ahí, como Rafa me va a dar ahí diciendo vamos, vamos vamos Yoshi, vamos voy a ver si llega vamos a ver si llega no llega Yoshi no llega no llega Yoshi era un dinosauro vamos, vamos un poco más vamos Yoshi vamos Yoshi, que yo sé que quieras que yo sé que quieras Yoshi, voy a por ti voy a por ti, mi golpe especial por otra ventana no, que lo echan fuera nooo Dios mío cielo santo mirad el... no, la repetición nos vamos a ver otra vez pero ha sido bonito ahora mismo todo el público se está riendo yo Mario toma vamos a ver esta tela bonita toma por ahí y toma por el otro lado que llega el... vamos toma por el otro lado y ya no llega y ya no llega bravo Mario bravo Mario efectivamente soy Mario a mí se están refiriendo a mí o sea aquí he ganado derrota oye que bien bueno, pues he vencido a Yoshi pues esto trata el juego muy divertido según que en el juego... esto es una demo según en el juego final muchos personajes muchos escenarios muchos modos de juego de acuerdo vamos a intentarlo vamos a intentarlo vale vamos a intentarlo porque esto va muy bien me gusta mucho ay que bonito que bonito que está Mario vamos a intentarlo vamos a intentarlo oiga tú ves que le has dado antes normal los demás no dejan vale, normal bueno, si los demás no dejan y va normal oye, ¿por qué la otra gente se estaba cogiendo personajes raros? porque los vas desbloqueando a medida que ganas puntos ¿ah sí? sí vale ¿puedes desafiar a este jugador? sí Misaki se llama Misaki, señores este es Japo creo que... no sé si voy a comer puede que pierda de paliza no importa vamos vamos ven aquí ven aquí te como con patatas ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ahí te dao madre la madre la madre ¡vamos! oye toma ¡toma! ¡toma! la madre la madre la madre no pasa nada hay un poco de la 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 toma ahí la llama ahí la llama la madre ¿qué te ha hecho así? ¡yoshi? ¡yoshi! ¡yoshi! ¡yoshi la panza cervecera! ¡yoshi! más cabreado ¡no! ¿dónde se cree que yo? que te he pillado pa'l otro lado ¡vamos! ¡concentración! ¡concentración! ¡vamos! ¡no! ¡ha llegado! ¡pero qué mierda tío! hay un poco de la no importa un poco mucho ¡vamos! ¡toma! 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 ¡la virgen niño! ¿qué eres? ¿qué eres? ¡qué cosa más preciosa! ¡vamos! ¡ven aquí! ¡toma! ¡yoshi! ¡yoshi! ¡cómo le ha gustado Dios! ¡cómo le ha gustado! ¡a mí me ha gustado! ¡y si a mí me ha gustado ¡a él también! ¡señores! ¡estoy ganando a Mojoshi! ¡a Mojoshi! ¡que tú sabes que puedes! ¿qué hace Mario? 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 ¿eh? ¿imitando a Goku? ¿imitando a Goku? la otra no lleva al otro lado serio ¡me cago en Mario! Mario ¡sshhh! ¡no te pases Mario! ¡no te pases Mario! ¡no te pases! ¡pero joder! ¡sé que se va muchísimo! ¡se va muchísimo! ¡yoshi no te vaya! ¡ahí la lleva! ¡ahí la lleva! ¡y ahora qué! ¡y ahora qué! ¡y ahora qué! ¡vamos para allá! ¡hí la lleva! ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¡qué ha hecho? ¿qué ha hecho Yoshi? ¡no ha llegado amigos! ¡no ha llegado! ¡vamos! Yo sí, por favor, no des por culo Bien, bien, vamos Bien, bien, bien Vamos, hay que hacerlo mover Hay que hacerlo mover Ahí estamos Ahí estamos, juego set Y partido para el nene Porque yo lo valgo Porque yo lo valgo Vamos para allá Siguiente, Misaki Siguiente, vamos Misaki Siguiente, has conseguido Gracias, gracias, ya puedo jugar con Baluigi Gracias, gracias Claro que sí, hombre Vamos, ahí estamos Han subido al servidor, por supuesto Desafía a otro rival, hombre, por supuesto Que lo desafío Ahora mismo lo desafío, buscar un rival, sí Claro que lo busco ¿Qué? ¿Os ha gustado el partido? Magnífico, magnífico, señores Esto ha sido maravilloso Esto ha sido vibrante Esto ha sido Vamos a ver el siguiente Contra Avrilost Y otro que lleva a Mario ¡Dios mío! Tengo muchísimo lag Solo se veían dos líneas Así que esto va a ser Vamos a ver Otro Mario Vamos, otro Mario Perdido de la vida A otro extremo ¡Que te muevas, Mario! ¡Tampagos! ¡Que no me cabalgues más! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Mario! ¡No me cabalgues! ¡Vamos ahí! Mario, ¿qué te pasa, eh? ¡Los dos no, eh! Ahora te estás arrepintiendo de tanto dono ¡Toma! ¡Toma! ¿Esa te ha gustado? ¡Te voy a engañar! ¡Te he engañado! ¡Si es que te he engañado, Mario! ¡Soy un dinosaurio! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡La madre que me parió! ¡No llego! ¡No llego! ¡Esa cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡No llega! ¡No llega, Mario! ¡El bofe! ¡Vas a echar el bofe! ¡Uuuh! ¡Qué tal! ¡Vamos para allá! ¡Punto! 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 ¡Toma! ¡Una madre que me parió! ¡Joder! ¿A dónde vas, hijo mío? ¡Tú también tienes un poquillo de panza! ¡Vamos para allá! ¡Mario! ¡Chuf! ¡Chuf! ¡La madre! ¡No importa! ¡No importa! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos todos! ¡Ahora se pone la cosa seria! ¡Señores! ¡Anímadme! ¡Toma! 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 ¿Qué te pasa, Mario? ¿Por qué siempre te vas para allá? ¿A quién quieres abrazar? ¡Yo sí! ¡Jomidor! ¡Jomidor! ¡Y a ver! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡La madre que el horre mil parió! ¡E encima tiene el golpear espacial! ¡Ya sabéis lo que va a ocurrir, ¿no? ¡Pero si lo hago así! ¡Y va con efecto! ¡Pero que no te vayas tan pa' allá! Que quiero echarle la bola al máximo para el otro lado, en el golpe, me va a hacer el golpe especial, ya verás tú, ya lo ha hecho, ahora yo como me lo paro, no sé que no, la madre que, la madre que lo parió, joder, ha llevado ventaja, mierda, no importa, vamos, Mario, tienes los ojos azulitos, no quiero que, toma, ahí la llevas, velocidad de la luz, vamos Mario, que te como, toma, que te ha parecido Mario, que te ha parecido, vamos, sigue, sigue, mira, si me la has hecho al medio, si me la has hecho al medio te reviento, pero es que te reviento, mira como, mira ahí que parece todo feliz, toma hombre, ha llegado, no voy a caer yo, la madre que me, me engaña mucho, me engaña mucho el tío este, vamos, vamos, Toma, a ver si llega, vamos, a ver si llega, hombre, a ver si llega, joder, vamos, así, así es como se juega al tenis, ha gustado, abrilost, 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 vamos, 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 que coño ha pasado ahí, que ha pasado ahí, no pasa, vamos, algo ha pasado, que se ha cortado todo, vamos, algo está pasando, eh, algo está pasando, pero he ganado, vamos, algo está pasando, ahí está gustado, Dios, Dios que saque, Dios, hey, vámonos ahí, vamos, que pasa Mario con tus ojitos azules, que pasa aquí, que pasa aquí, toma, que no, que te vas muy para allá, Mario, que te vas muy para allá, y es que te la envío para el otro lado, Mario, espabila, bigotes, espabila, bigotes, bigotes, mira, ya saca rápido, ya quiere el tío, que no, que estoy aquí, que he hecho, que he hecho, que he hecho, no he hecho nada, mierda, 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 me va a empatar, estoy ahora haciéndolo mal, mierda, joder, pero por qué le doy tan lento, por qué le das tan lento, Yoshi, ¿Te ha gustado? No te la esperaba, no te la esperaba, no te la esperaba, esa tampoco, esa tampoco te la esperaba, vamos, punto de partido, eh, que grande, que grande, José y partidos, Mario, desfila, desfila y que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver, para afuera, amigo, para afuera de la pista, he ganado, bueno, señores, yo creo que ya está bien, por ahora, ya habéis visto cómo es el Super Mario Tennis Aces, lo he hecho al final el Super Golpe, ni el, creo que tampoco, pues yo que sé, gran juego este Mario Tennis Aces, que me lo pillaré de salida, me ha recordado mucho, mucho al Virtua Tennis, pero con las cosas chulas que tiene siempre los Mario Tennis, esas cosas espectaculares, esos golpes espectaculares, que hay un montón, hay un montón de estrategias, pero bueno, yo como todavía no me las sé, pues he jugado de la manera clásica al Virtua Tennis, así ha sido de sencillo, vosotros que lo paséis muy, muy, muy bien con los videojuegos, un abrazo a todos, os quiero mucho, hasta luego, yeah.